Y como pueden ver amigos ya llegamos a Neuquén y les voy a estar enseñando de cómo es el aeropuerto Presidente Perón por dentro. Les comento amigos que nuestro vuelo llegó a las 8.25 pm y ahí como pueden ver es por donde uno entra y aquí tenemos lo que es el área de los baños. Les comento amigos por si no sabían que este aeropuerto como muchos en Argentina no pasan abiertos las 24 horas sino que esperan al último vuelo que tienen programado y cierran el aeropuerto a como en este caso. Acá por ejemplo podemos ver lo que es la salida del aeropuerto y allá al fondo en la otra sala está lo que es el área de entrada al aeropuerto. Y en esta área vamos a tener lo que es los stands de las aerolíneas en donde podremos hacer el check-in y además vemos que está el segundo piso que es el área de partida o sea donde están las puertas de abordaje hacia nuestros vuelos. Y un consejo que les quería dar amigos es que si llegan a estar en este aeropuerto o en otros que sean pequeños y tienen hambre pídanle de favor a los de seguridad que le brinden el número de algún delivery o restaurante que haga express ya que este tipo de aeropuertos cierra ya sea muy de noche o en la madrugada y no van a tener ninguna tienda o restaurante abierto a esa hora. Y recuerden amigos que como no llegamos por el otro aeropuerto tenemos que agarrar un bus así que mientras esperamos a que venga el bus les invito a que conmigo se coman esta rica pizza que pedí por el método que les conté. Y ya como pueden ver amigos ya llegó nuestro bus el que nos va a llevar hasta San Martín y el viaje va a durar 8 horas así que pónganse cómodos ya que el viaje va a ser muy largo. Y recuerden si pueden llevar algún tipo de golosina o algo para beber ya que el bus va a parar pero solo a dejar gente y no suben vendedores al bus y más ahora pues por el tema de la pandemia. Y unos últimos tips que les quiero compartir son los siguientes recuerden llevar chicles, audífonos y bajarse juegos. Y además si necesitan ir al baño les recomiendo que vayan mejor a la estación de la terminal y no en el bus. Y por último recuerden llevar sueta o abrigo ya que en nuestro destino hace mucho frío y mucho viento. Y ya como pueden ver amigos ya llegamos a nuestro destino y ahora les voy a hacer un mini tour por el bus que nos llevó. Recuerden que este bus tiene dos tipos de asientos el semicama que es este que están viendo que se encuentra en el segundo piso y además cuenta con puerto USB. Y en el primer piso tendremos los asientos que se hacen cama como los podemos ver y además tendremos lo que es el baño. Ya como pueden ver amigos ya llegamos a la terminal de la estación de buses de San Martín y ahora lo que nos toca es esperar a que llegue nuestro próximo bus el cual nos va a llevar a nuestro hotel. Y mientras esperamos el bus amigos quiero enseñarles el baño que hay en la estación que a mi parecer es un completo desastre porque está en muy malas condiciones a como lo pueden ver. No hay ni papel higiénico ni papel para secarse las manos, no hay picaportes en las puertas y son un completo desastre como les comenté y se encuentran en súper mal estado. Ni siquiera hay tampoco jabón para lavarse las manos y más ahora en la situación de pandemia en la que estamos en la cual debería de haber obviamente artículos de aseo. Y pues bueno amigos para fortuna nuestra acaba de llegar el bus que nos va a llevar al hotel, ese celeste con blanco que pueden ver ahí. Y como pueden ver amigos ya llegamos a nuestro hotel y este hotel cuenta con dos pisos y lo mejor de todo es que está en un lugar céntrico e incluye el desayuno de todos los días que nos quedemos como este que pueden ver acá. Y ya como pueden ver amigos ya llegamos a la habitación y ahora les voy a dar un mini tour. Lo primero que vemos es el baño el cual cuenta con tina, artículos de aseo personal y además les comento que en este hotel cambian los paños diariamente. Y ahora amigos nos dirigimos a lo que es el dormitorio en donde podemos ver la tele pantalla plana, un perchero y lo que es la cama para dos personas. En donde ponen las toallas o los paños y jabones. Pero pues bueno amigos así concluye el día de hoy este segundo video San Martín de los Andes y si quieren ver el tercero que se viene no olviden de suscribirse y darle a la campanita para que les notifique cuando suba un video. Muchas gracias por haber visto el video y acá les dejo un adelanto de lo que se viene en el tercero. Y por último y no menos importante amigos les deseo una muy feliz navidad y un próspero año nuevo.